Pero conmigo y conmigo decía la abeja Recuerda que al enemigo llega a mi casa o de oveja A cuanto no ha ayudado y a fallado al final Si me queteo a bien te desea Porque me puse pa' la vuelta Ando haciendo y pico quemando en la boca Yo soy un patrón y no vendo boca Los ojos colorados y no los escudo La foto y los cueros Negocio redondo Colorados y no los escudo La foto y los cueros Invertí una caleta y recogí el doble Dice, la escuchan y el dinero Vienen y van escuchando corriendo De Baja California las libras llegan Aquí nos damos bala Les dimos por correo, les ganamos aduana Gracias a los patos que tengo ahí en Tijuana Y que viva la boca y no la marihuana De vieja cabeza de noche y habana Los leyendas ya no se compiten No traten cabrones Haciendo jodonita en el cana Viendo tu voz Dicen Los leyendas ya no se compiten No traten cabrones Haciendo jodonita en el cana Que se esconde esa tierra Ando haciendo y pico quemando en la boca Yo soy un patrón y no vendo Los ojos colorados y no los escudo La foto y los cueros Invertí una caleta y recogí el doble Negocio Los ojos colorados y no los escudo La foto y los cueros Invertí una caleta y recogí el doble Que viva la boca, güey Si escucho, escucho Y ya me va de madre Porque de la vida y conmigo decía la vieja Recuerda que el enemigo llega disfrazado Dice ¿A cuánto me ha ayudado ya voy a golpear? Si ven que te va bien Porque me puse pa' la vuelta ¡Como! ¿Soy que se siente orgulloso de ser latino con la mano arriba? ¡Deja con esa mano arriba, latino! ¡Fum!